hola bienvenidos a en 5 minutos después de varias semanas regresamos con warhammer fantasy aventuras en nubes rey y voy a hacer un resumen porque no voy a presentar buenas noches buenas noches presentamos también a osberg buenas noches buenas noches y por último presentamos a tu que está silenciado pero buenas noches bien en la última sesión volvisteis de esa torre veleta a informar a lady natch de quien había matado al sargento al cabo perdón porque fue una una máquina que los graban los magos para proteger de los personajes malignos y bueno pues porque había dado al cabo si era bueno porque a lo mejor no era tan bueno lady natch os pidió silencio por favor que no dijerais nada porque la reputación del ejército de aldor no se podía ver manchada y fuisteis a eso es lo que dijo lady natch pero antes que me ha adelantado os cruzasteis con una os intentaron pegar una paliza porque unos unos simpatizantes de los jungfraud porque piensan que sois simpatizantes del ejército de aldor os salvo un señor andreas que os voy a poner las ilustraciones por aquí para que vayáis recordando quiénes son os salvo este señor que es un investigador y os ofrece un trabajo el trabajo que aceptasteis el día siguiente consiste en hacer una investigación de quién puede estar saboteando las dirigencias que van de unas ciudades a otras pues con correos y con gente él piensa que no lo ha dicho él no lo he dicho lo dijo es él piensa que elisa hat que es representante de la empresa en cuatro estaciones es la que está detrás de esos sabotajes hay otras empresas como son autovías imperiales y la otra se ha ido la tira puntada que me diga porque no lo he apuntado yo y vamos a buscarla a ver a veces autovías imperiales y la otra no me acuerdo flecha veloz o algo así es a ver bala de cañón expreso bala de cañón para las otras diligencias que han contratado a andreas para que investigue y si encuentra indicios o pruebas más bien pruebas de que elisa hat en la que está detrás pues denunciará a cuatro estaciones de pues de de sabotear las otras diligencias entonces os ha contratado porque hace pocos días ha desaparecido en una diligencia de autovías imperiales que salió de altos si veis el mapa salió de altos se dirigía hacia hacia uvers rey y se perdió entre el punto 12 y 10 pasó por el punto 12 pero nunca salió del bien que entre ese lado en tres en ese tramo es donde ha podido desaparecer ha podido desaparecer haces el trato y os ha dado una diligencia que va a dar que la conduce ya y partisteis tuvisteis un encontronazo a las afueras de la ciudad donde dormíais en un matadero con con gente con los que os habían pintado una paliza en la ciudad y os intentaron tabotear el carro intentaron quemaron al bueno cerca del grado cerca de donde estaba el grado de fuego para que hubiera una avalancha y pues os aplastará os tiraron piedras pero bueno al final no me acuerdo qué disparó que salieron corriendo continuantes el camino y ya no pasó nada más bueno pasó sí donde nos quedamos que más o menos por donde está el punto 3 pienso un poquito más grande él el tablero para mí creo que eso se ve bien en pantalla si cerca donde está el punto 3 visteis que había un ejército acampado en un descampado que hay cerca y ahí donde lo dejamos en alguna pregunta alguna duda no así pues bien pues vais en vais sentados no es mediodía no sé si alguien está durmiendo todavía al final podéis descansar lo que queráis porque no conducís pero veis notáis como el carromato o la diligencia donde vais se detiene mirar si miráis por la ventana veis a un sargento con el el uniforme imperial de altos que hace así para parar para stop se acerca saluda buenos días buenos días tenemos un chofer que se llama jan si un conductor y así más no yo voy con él tú vas arriba buenos días necesitamos de verena te hace un gesto con la cabeza necesitamos de ayuda y buscamos en un curandero y y un sacerdote alguno puede ofrecer los estos servicios ofrezco me ha pasado yo pregunto qué ha pasado un soldado se tiene una una idea muy fea y no somos capaces de curarle si queréis a quien lo cure ok y otro que lo entiende no 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 se acerca a ti tú se acercas a sitú y dice es que es que tenemos una maldición como que tenemos una maldición pero como explícate ¿va a bajar? no te lo voy a explicar aquí ¿aceptáis o no? ¿podéis? sí, bueno, yo me bajo pero bueno, voy pensando que según lo que sea no sé si le podremos ayudar yo miro a mis compañeros ¿me acompañáis? sí, sí, yo voy sí, sí, por supuesto todo por los valientes soldados de nuestro amado emperador espero que paguen ¿ves como Jan os mira un poco perplejos como sorprendido pero no dice nada ¿quién? Jan, el conductor te digo, Jan espera un momento, tardaremos poco sí, claro, no me veáis sin vosotros tranquilo vale, os acompañáis al al sargento y entréis en un campamento militar a toda regla con sus tiendas de campaña sus hogueras sus barricadas sus caballos un campamento perfectamente organizado puede haber dos mil personas ahí calculáis un ejército bastante grande no está muy lejos de de Uber Rake no sabéis si se va de Uber Rake o va esta gente son los que van están gobernando a la Uber Rake ¿no? sí sí el ejército invadió Uber Rake quitó a los Junkreut mató a todos y se quedó ahí está el ejército imperial y el otro no, no, el ejército imperial es este el ejército imperial es el ejército de Aldor que es donde está el emperador es lo que son sinónimos y se me confundo yo el ejército de la ciudad con el ejército de la imperial sí, es lo mismo es lo mismo bien, acompañadme os lleva a una tienda de América lo veis por la típica cruz que para diferenciarlo y veis a un a un soldado que tiene una herida en el pie está tumbado y está muy pálido se ve que ha perdido mucha sangre eso lo sabe vuestro sanador que yo creo que es Okmar, ¿verdad? sí, bueno, más o menos sí ha perdido sangre bueno Okmar aquí tienes para que practiques no quería ser estudiante de medicina sí, sí yo le ayudo a ver que yo tenía medicina también un chico joven que está allí con manchas de sangre dice nuestro nuestro médico tuvo que partir a la ciudad imperial y yo no sé qué hacer he perdido mucha sangre le mantengo vivo con torniquetes si ve que tiene un torniquete que puede que a veces esté cancronando la pierna o sea, sí Okmar y bueno, pues no ¿qué queréis hacer? vale tiene un torniquete en la pierna y y que tiene alguna tiene alguna herida en la misma pierna en el pie tiene un disparo de bala ah, un disparo de bala vale bueno yo creo que intentar parar la hemorragia eso lo podremos hacer y el resto no, la hemorragia está parada por 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 el torniquete lo único que que os o curan la herida o morir o morir o cel y demás eso es podemos ayudarle es una tirada de sanar yo lo ayudo a ahorrar yo tengo 44 yo tengo 34 pero puedo intentar ayudar también vale pues venga hacemos les pido que me traigan eh vendas y y a lo mejor también podemos cauterizarla con fuego lo que decía al muchacho digo llégate al campo y trate este tipo este tipo una listilla de unas cuantas hierbas para hacer una gataplasma que más o menos conozco yo y para que la cicatrice en la herida no, aunque sea que cure y no que cicatrice sea un apoyo para curación y traerle una botella de alcohol a este hombre que sirve un buen trago está medio catatórico o sea está medio inconsciente pues le doy un trago yo a la botella pues hacerme hacerme la tirada de sanar si la pasáis le dais un más 10 cada uno a a comer la empezáis vosotros si ya te han dado un 10 te tenéis más 10 con más 10 que hay que tirar no, no, no tú no, no que si aciertas le das un más 10 un 100 vale pues eso es una una tirada más mala aquí no hay estos pisos estos pisos ¿cómo la lías? tú ¿cómo la lías? pues yo empezo a a quitar torniquete para ayudarle para cambiarlo y le abro le abro el torniquete cuando estaba poniendo los botones a la sangre vale pues eso va a anular el más 10 que te ha dado Osbert así que tira tu sanar bueno vamos a ello aquí te podía repetir tirada no, pero eso no puede repetir no, esta no digo por si, si puede puede yo te repetiría ¿no? sí, a ver yo empiezo a ver la pérdida de sangre intento ajustar otra vez el torniquete y y gasto un punto lo que sea para volver a tirar para era de no, me acuerdo de tanto queda bien con los sobre todo no me viene mal tampoco un punto de fortuna creo que es fortuna, sí, sí fortuna eso es y gasto uno y vuelvo a tirar a ver qué pasa pero te digo lo perdemos y me pegó sí totalmente el chico joven no ha salido vale, os han dejado solos ah, bueno venga aquí, aquí, aquí está la fuente de sangre otro trago Omar, venga dame un trago dame ponme la botella aquí mientras estoy sujetándole el torniquete y y nada joder vale ¿cuál es el torniquete? la vida para desangrar ¿sabes? que tal vez en un día tal vez en dos pero este sí que va a morir ahora queda en tu conciencia porque tus compañeros no lo saben el decirlo o callarte y que y que cuando pase tú no estés por ahí o gasto otra vez fortuna a ver yo comento que la sangre que está empezando a salir está demasiado y creo que creo que va a morir este este soldado no sé creo que sería mejor informar que si porque si desaparecemos de aquí van a nos van a culpar a nosotros yo me gustaría si tiene calderas en los bolsillos y después informamos de su infausto pero no hemos hecho lo posible pero ha perdido demasiada sangre a ver yo me centro yo me centro en que el torniquete esté bien colocado para parar la hemorragia pero lo demás yo lo ya lo ya lo hemos comentado ya se ve se ve que está está en las últimas y y probablemente haya haya una infección y todo y aparte de perder la pierna probablemente ya ya vaya a morir no sé no puedo saber si a lo mejor cortándole la pierna se puede se puede evitar la muerte si es pero es un una operación delicada una idea mucho más difícil que la que has hecho pero podéis intentarlo o sea pero bueno meternos en una sangría más me parece que igual no es buena idea igual a los compañeros antes de esa operación no no yo creo que hacemos una sangría peor y nos van a culpar todavía más o sea no no pasa nada hiciste lo que pudiste Ockmar vamos a además así practica venga esa operación que puede pasar esto ha servido de práctica pero yo voy afuera con cara de consternación en las manos llenas de sangre y busco a algún responsable al soldado que nos fue a buscar si no cuando sales cuando sale hay un está el sargento estás fuera esperando y cuando te aparece salir ahí pues con sangre te has manchado un poco de sangre seguramente bueno ¿le habéis salvado a la vida? Ockmar lo ha estabilizado ah bien me temo me temo esa es la parte buena esa es la parte buena sí me temo de todas formas que durante no pasará de esta noche ¿cómo? la infección se ha extendido por todo no podéis hacer nada ha perdido mucha sangre y hay que rezar tenemos tenemos preparadas unas pero le hicimos le hicimos el torniquete a tiempo sí 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 pero no es solo no es solo la sangre que ha perdido la infección como os digo hay una infección la sangre se ha vuelto negruzca y esto ya es una mala indicación tenemos aquí unos emplastos que ha hecho el buen hermano fraile pero pero yo tengo la tengo la sensación de que esta noche la infección acabará con él una última posibilidad podría ser cortarle la pierna y ver si la infección no se extiende pero es muy arriesgado y no puedo asegurar que no muera igualmente esperar aquí que déjame que consulte con con el capitán se marcha vuelve a la media hora parecía más fácil de lo que era esto ahora dice ah de lo que se muera vale capitán me ha dicho que que mejor un soldado cojo que no un soldado intentar salvarle si va a morir de todas maneras eso creo y te toca a ti tú cuando te metes para adentro okmar te coge a ti de la de la mano tú cuando te vas para adentro y mientras okmar y no sé osber que hace si yo entro también hago el paripé de que intento hacer algo te agarra y dice tenemos un un problema con una maldición porque a ver tú llevas tú le dijiste que era de venena entonces él en la sociedad que tú eres el sacerdote sí además mi instrumentaria es por dentro aunque lleve árbol de armadura mi instrumentaria es vestido blanco la túnica blanca aunque yo llevo un poco sucia pero que se nota que soy un fraile de venena bien algo ha maldecido la compañía nos están pasando accidentes accidentes extraños como al soldado de dentro se disparó una pistola vacía son accidentes extraños otro casi se ahoga con el agua dentro había piedras pero solo en su vaso luego se pudrieron todas las las frutas a la vez mucho empieza a rumorearse que esta compañía está maldita ¿y desde cuándo pasa eso? desde que no lo sé tira mi intuición intuición a ver si tengo yo alguna bendición que me pueda ¿vale? para el valor inteligencia e iniciativa no inteligencia te vale ¿no la ves intuición tienes? intuición de esta intuición son de las comunes tener tienes ¿ini o intuición? presionabilidad ¿dónde está tío? no la veo está aquí vale perdón aquí ok vale perfecto por lo que sea no te quiero decir algo entonces tú no notas que duda te mira para abajo no sé empezó a pasar de repente si no me dice la verdad no puedo ayudarte dime todo lo que sepa veo que he estado dúbito vivo veo que algo te aflige vale pues todo empezó cuando cuando pasamos Plutosh Plutosh como mejor no se diga esto pero digo que lo pongo aquí el rubente algunos soldados saquearon un túmulo y esos soldados son los los que les está pasando estas cosas guarda yo queda vivo yo y que saque llevasteis unas monedas os aconsejo que volváis devolváis las monedas no podemos tendríamos que tendríamos que ir los del ejército nos tomarían como desertores como como y si donde pasó eso está muy lejos entonces si abandonan el campamento para dejarlo sin contarlo nos tomarán como desertores y si lo contamos nos echarán por maldecir al al a la compañía ¿me entiendes? estamos entre la espada y la pared yo por eso necesitamos tu ayuda ¿y qué quieres que haga? que me digas que hagas lo que hagas para lo que tengas que hacer para quitar la maldición ¿dónde quedaba Blue Blue Trot? en el 12 espérate es en el no en el 9 9 9 9 en el 9 en el 9 vale cerca del 9 vale está en la ciudad yo lo que te puedo ofrecer es mis rezos a verena para que intentes retratar vuestra muerte y si me indicas dónde está el túmulo podría dejar allí esas monedas y hacer un ritual para quitaros la maldición tú sabes tú sabes tú mientras lo piensas y rezas desgracando esas monedas si están malditas la maldición va a pasar a ti salvo que tengas algo para quitar la maldición eso lo sabes el soldado dice vale espera que las tengo escondidas enseguida y pasa tus compañeros dime dime pasa tus compañeros muy bien okma allí tienes todo lo necesario para cortar un serrucho un cortafríos maquinaria ligera así que como lo piensas hacer vale pues voy a intentar desinfectar un poco la zona con alcohol aunque sea y y bueno pues no sé preparar unas vendas y tal y el serrucho vamos a ver creo que aunque aunque tenga puntuación en sanar pero esto supongo que es la primera vez que lo hago si esto tiene una dificultad de menos 20 Osbert ¿tú le quieres ayudar? si si aunque sea sujétalo y tal tira tira con menos 20 Osbert vale otro trago que esto va a doler no sé a él pero a mí me va a doler y claro vaya con ay perdón con menos 20 ¿no? qué tensión vayas bien pues tú tira él le sujeta se fuerte le pone le da un trago le pone algo en la boca para que no chille o que muerda y tiras tú lo mismo pero con menos 20 también con menos 20 vale vamos allá vale ¿qué sucede? bueno yo creo que somos capaces de cortar lo que ocurre es que aquello aquello empieza su corazón empieza a bombear la sangre de forma muy muy fuerte y además sale una sangre espesa y negra no negra completamente pero bueno muy oscura y y aquello se convierte en en algo imparable y bueno no podemos hacer nada más me parece no muere ahí en el acto lo que pasa es que no sufre está muy débil y muere bien mientras tus compañeros están ahí cerrando viene el sargento con el otro chico que porque estaba dentro cuidando del del muerto ahora mismo aquí te tengo tengo las monedas y el otro chico te dice sí por favor libra toda la maldición desde que casi me atraganto no me da miedo beber agua lo miro muchas veces y ves como como que miran para todos lados tira a rezar tú vale empiezo desde cero ok 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 se acerca el el sargento con las monedas y el otro chico que estaba cuidando del muerto porque el dentro ha muerto vale la operación no ha salido con éxito y el y te dicen aquí tengo las monedas el otro chico dice sí por favor ayúdanos a quitarnos la maldición desde que casi me atraganto con el agua no bebo bebo un poquito a solos pequeños y con muchísimo miedo y veis que y ves que miran para todos lados ahora te dan las monedas bueno digo guarda esas monedas venid conmigo tengo otra idea que creo que puede puede surtir efecto antes de tener que ir a ningún lado manda el niño tráeme fruta algunas manzanas algunas algunas fresas la fruta está podrida ya te lo dije tiene que haber una fruta con unas vallas buscan el bosque que no hay vallas joder estamos perdidos madre mía como se entere o te tranquiliza y me ayuda o mueres tú decides mi camino prosigue si no hay fruta que quieres que haga hay un bosque por ahí cerca no está siendo descampado vale mira el mapa bueno pues no hay nada vale vale un secarral bueno cojo alguna fruta tenga yo por allí en mi zurrón tú si quieres tienes digo venid y vamos vamos hacia una zona que esté un poquito más alejada vale le digo vamos a hacer un ritual para que verena para que verena os ayude a quitaros la maldición oh por favor he cavado un hoyo más o menos para enterrar la fruta una hierba y la moneda vale empiezan a acabar mientras empiezan a acabar me pongo a rezar y le digo descanse aquí las pertenencias en esta tierra la cual quiero bendecir tal como descansa su dueño en la tierra que verena de la paz al dueño haciéndole saber que sus pertenencias están en tierra santificada y te doy de tomar la fruta te quiere rezar con más diez que se inventa conmigo por eso tiene que empezar con más diez es lo que se me ha ocurrido sacerdote eres o a lo mejor tú ya se te escucha o lo mismo que se enoja más diez no tienes que decir más veinte o menos diez más diez es que aquí no me dejan me he dado opción veamos más veinte si el más diez no sé si está no lo he tenido que borrar yo lo que es existir existe no quieres repetir si no simplemente no me gustaría repetir me gustaría repetir vale vale te quita fortuna 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 tiene lo mismo que destino si lo repetí tío me gustaría que no se murieran los bólogos ahora bien vale vale bueno pues tiene la la corazonada de que Belén se encargará de esa maldición así se lo puede transmitir si quieres a estos dos soldados lo miro olvidar es el túmulo olvidar lo que hay aquí enterrado no decirlo seguid vuestra vida y espero que vaya bien te agradecemos mucho espero que que Timmy sobreviva Timmy tus compañeros tardan mucho ¿no? ¿qué? tus compañeros tardan mucho ¿crees que estará bien? nuestro amigo pensar lo peor porque Timmy tenía muy mala pinta el pobre se lo había complicado la herida tenía mucha infección y mis amigos tienen buen hacer pero está ahí la complicación de esperemos que hayan tenido suerte el chaval joven coge al sarjeto en medio de la pechera como fuera le dice ¿qué hacemos si muere? ¿cómo se lo explicamos al capitán? ¿cómo se lo explicamos al capitán? tita sea usted tenía que haber hecho caso pero tenemos que haber contado desde el principio cálmate ¿qué tiene que explicar el capitán? está nervioso dice sarjeto vayamos a la tienda a ver cómo está nuestro amigo ¿hay algo más aparte de la maldición? bueno acabo de conseguir el favor de una diosa creo que merezco la verdad nadie sabe lo que nos ha pasado lo hemos mantido lo hemos ocultado que no te hace el signo de cortar cuello ¿a mí? ¿que me quiere matar? no a nosotros joder ah vale bien espero que que esto sirva de reflexión y escojáis mejor camino y mejores decisiones yo no os conozco seguiré mi camino pero espero que os haya servido lo que le podéis lo que podéis hacer a vuestro capitán de vuestro amigo Timi que un error al limpiar el arma y pasó lo que pasó pero sí enterrarlo con honor y enterrarlo como se merece joder 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 pero ¿cómo se es que está muerto? no creo que salga yo de una operación tan grave en un sitio como este y con tanta infección espero equivocarme espero y lo deseo servientemente cuando el joven te mira mal cuando te vives a la tienda te mira mal le viene un puñito a la cabeza y después entras entras dentro y ves todo ese charco de sangre y su amigo muerto no no maldita sea no bien el sargento se queda ahí y ves como le dice algo al joven y este se marcha dice esperar ha ido a por vuestra recompensa enseguida vuelve si esto lo hemos hecho por amor a los soldados imperiales no lo hemos hecho pensando en ninguna recompensa no queremos recompensa no miro digo Verena no acepta recompensa simplemente ayudar a alguien en peligro de auxilio y podemos saber que le han dicho no no poco más yo solo espero que lo que te dije que esto no volváis a hacer lo mismo enterrar vuestros amigos como de vez enterrado y y que os vaya bien no pero esperar aguardar os merecéis una recompensa habéis hecho lo posible con Timmy pero nos habéis librado de la maldición eso es mucho para nosotros ¿de la maldición? sí vuestro amigo el sacerdote ha rezado a su diosa y ya estamos malditos ah sí es un experto entonces ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí vale tirarme tirarme a ver puede ser intuición espera a ver si hay otra intuición espera a ver si hay otra cotidiano no 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 sabiduría si tenéis sabiduría que esas son de las no tenéis por qué tenerlas todos sabiduría sabiduría creo que no bueno tirar la intuición menos 10 tú no Pepe tú no tú intuición uff y menos 10 ya la leche no hay menos 20 muy bien bueno hemos sacado vale esto tiene mala pinta sí sí tiene mala pinta sí no sé hasta qué punto maldición nunca se rompen sino que se traspasan yo no toca la moneda vale he dicho lo que lo que se puede saber que las maldiciones no se destruyen se traspasan bueno yo voy afuera de la tienda con con Tuck y le comento esto le pregunto cómo ha sido lo de la maldición y tal y le comento esto y no sé si pues si se ha traspasado a lo mejor a otro soldado lo que sea pues no sé no sé yo creo que a nosotros no ocurre nada yo no lo he tocado simplemente he hecho que lo entierren e intentado que de la maldición no se aparezca si ha pasado a otro no lo sé yo creo que a nosotros no puede haber pasado ya que nieto no hemos tocado esas monedas simplemente he rezado a la diosa para que la elimine o se quede donde se ha enterrado ¿de qué eran las monedas tú? de un túmulo de un túmulo ¿pero de qué metal? eran de oro ¿de oro enterrada? hay que cogerlo si lo coges tendrás tú la maldición y con ello lo tendremos nosotros pero si el oro es un mineral sagrado eso no se maldice a lo mejor bueno como no saben dónde es no te preocupes nunca lo conseguirán a lo mejor tienen más monedas todavía ¿queréis tomar algo mientras esperamos que venga con vuestra recompensa? no, no nosotros tenemos una misión ¿eso no es lo único que teníais? ¿esas dos monedas? sí lo cogimos esas monedas ¿dos monedas solo? no, eran más eran más más de dos voy a buscar tierra removida por ahí bueno pues lo dicho espero que vaya bien y nosotros tenemos prisa nos retiramos y comienza a andar hacia donde está vale él intenta como deteneros un poco pero no no lo consigue os montáis en vuestra dirigencia y partís y partís y miráis para atrás veis llegar al joven con un con un cofre ya cuando estéis muy lejos el viaje continúa intento distraer a Osbert sí sí van a morir porque los cabrones mandan las dos moneditas pero el resto ya veremos qué ha pasado con tu con tu razón no sé si tendréis noticias de esta compañía si es que sobreviven el viaje continúa paráis a descansar en diferentes posadas que ya Jan ha previsto que paráis allí para descansar de anoche y el viaje dura bastantes días hasta Aldor y pasan dos días y un día después de comer veis veis en medio del camino a este señor está montado en un caballo y ya hace las camiones con la mano yo no sé si tú lo ves pero tiene una pinta de bandido que cae para atrás yo voy al lado del conductor y cargo mi arco ya que ahora sí voy pertrechado bien para ayudarlo en el combate un poco Jan Jan frena no frenes me la lleva por delante no 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 le puede al tearlo decir quítese a ver tampoco vais a a una velocidad de abriada para irse a una velocidad normal pero el hombre no se aparta y os mira o sea que os está bien y haz para mí que os vengáis pero pasamos por delante por encima no yo no voy a yo no voy a hacer eso te dice Jan vale frena pero a una distancia prudente vale frena cuando para ese señor saca las pistolas quiero vuestro dinero bueno conforme saca pistola yo subo la dinamera y le disparo desde dentro conforme yo con el arco iniciativa 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 la cosa es que no esté solo pero iniciativa es más de arco iniciativa o tiro directamente de abajo más ¿tienes que tener un botón con iniciativa? sí aquí abajo en combate estaba ¿en combate? sí en combate tienes el botón de iniciativa a ver yo estoy dentro de la de la diligencia no sé si ve si se ve algo pero si he avisado porque ahí no salimos fuera lógicamente a ver hasta aquí Max yo lo he avisado antes de vale vale que podría echarle vale pues empiezo yo podría echarle una bendición pero que siempre la pasa tío estamos en combate entonces una bendición no es ya ya por eso no 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 que yo puedo hacer la bendición para hacer vale vale él se acerca con las pistolas no os mováis o os volaré la tapa de la cabeza y se acerca da con los pies al caballo y el caballo se acerca lentamente probablemente la flecha va a hacer su esfuerzo hasta el de mis dedos vale entonces tú disparas él lo que ha hecho es 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 parar su o sea esperar a ver si cómo reaccionáis si tú cuando tú disparas él te dispara estabas cerquísima sí pero eso no va a fin pues yo espero vale él te va a hacer sí sí que tú disparas la flecha y él también te dispara vale pero solo ha sonado el disparo el pala no ha salido y te dispara la otra con la flecha falla sí sí tira tú tira sí sí dale dale pero pero que no estaba no estaba cargada o cómo o que falla no 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 más largo más nada tú tira compadre con dentro de la del apartado compadre tira con mira que bien perfecto vale voy a tirar esquivar vaya le das vale cinco más la diferencia que son puede ser que caiga el caballo son dieciocho sí porque dieciocho la diferencia es de 23 a 5 no no son 5 pon aquí daño 5 y luego la diferencia es los niveles de éxito en este caso son otros 5 vale sí sí pero le tira del caballo le metes un flechazo se le clava en el en el hombro y se cae del caballo malditos ahora ok 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 bueno yo hay alguien o puedo mirar a ver si hay alguien más sí pero no es a nadie tampoco hemos sido donde ocultarse algunos matorrales algunas rocas pero si lo ves no ves a nadie vale no está neutralizado todavía no entiendo no bueno pues me bajo apuntándole con la pistola no te muevas no 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 me voy a mover lo siento me he equivocado le doy una patada a las pistolas y le piso la cara con la bota ¿quién eres? me llamo Max ¿y qué haces aquí? te estás robando me dijeron que asaltase esta dirigencia ¿quién te lo dijo? apesta alcohol ¿quién te lo dijo? un hombre bajito pelirrojo con un bigote grande eso no suena ¿y dónde te lo dijo? ¿dónde está él? está en Ubersnake amaldígase me duele podríamos llevárnoslo con nosotros y entregarlo después y así incriminar ¿llevárnoslo? sí amarrado debajo del carro espérale no 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 lo digo vamos a enviar un mensaje y le empiezo a llenar la boca de tierra para ahogarlo vamos básicamente vamos a enviarle un mensaje a ese amigo nuestro que tenemos tan empeñado en hacernos las gracias últimamente tú vas a hacer la carta y bueno lo inmobilizo y le empiezo a llenar la boca de tierra mi paciencia tiene un límite dile ¿sabíamos el nombre de ese pelirrojo? no 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 me suena dile hace pelirro que bueno decir no va a poder decir mucho pero lo va a captar que el sol le queda poco por ver el sol el pelirrojo ese fue también quien mandó a ese que intentó hacer una paliza en la ciudad sí por eso que me sonaba el pelirrojo que me sonaba muy bien sí 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 y le digo eso dile que que le queda poco por ver el sol no no que le queda pero al que le queda poco por ver el sol es a este buen hombre y lo ahogo no no lo ahogo no lo dejo yo creo que le lleve el mensaje digo que mensaje así lo que damos nos intenta matar y lo dejamos vivo eso sí que es un mensaje pero un mensaje de debilidad no cualquiera puede intentarnos matar y salir de aquí gratis no tranquilo le quito la ropa la pertenencia solamente le dejo la ropa interior zapato y que se vaya hacia oberray bueno pues le rompo las manos por lo menos yo creo que también o sea nos ha intentado matar bueno más bien ha sido no sé hombre se lo hubiera cargado sí 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 le fue a matar no ha sí no la ha matado no ha hecho nada porque las personas tenían balas por lo que sea por eso es un poco es un poco triste por parte de este por eso le quito todas las pertenencias o no tenga las armas no nos quedamos el caballo y se lo han tirado con un taparrabos y las botas y que se vaya dando hacia el rey para que den mensaje pero con las manos si llega vale vale perfecto si llega si llega pues ahí dejáis a ese hombre y si verena se enfada conmigo por esta actitud lo siento pero estoy cansado de que me intente robar intente matar no creo que verena se enfade tú créeme que has hecho mucho por este buen hombre porque no iba a llegar eso ya te lo aseguro esto es que no tampoco quiero que se matague una cierta oportunidad para que verena no me mardiga o algo así entonces el que utilice arma del fuego es apuntarle dos pistolas el caballo amarrado al carro y ropa por si es un día de falta yo no sé si llevará oro no sé qué llevará no no va sin blanca no pues eso lo que lleva es una petaca llena de de vino gracias a lo que ya sabía el coche no lo merece y no de las pistolas para que se pueda defender vale ok y las balas pólvora todo eso lo cogemos no no que bala no tiene pólvora sí pero bala no tiene ah que no tenía ni siquiera tenía vale joder que lumbrera es que no sé ¿estáis seguros de que lo han mandado alguien? hombre si da la descripción de aquel seguro pero claro ya podría contratar a gente más competente porque debe ser eso buenas hola como la cámara vino te descuadro mucho métela tío descuadras pero la cuadro ¿qué tal Jesús tío? bien hola aquí tenemos a Jesús el último intervante del grupo que ha venido por un momento ideal vale vale pues jugaste en la la antigua aventura tampoco no me acuerdo sí creo que no o sí puede ser sí yo creo que sí vale pues me da con las cámaras hazme un resumen rápido de de un día sí hazme un resumen mientras yo conozco las cámaras vale pues nos han nos han contratado por un tema de una diligencia que había desaparecido en el camino entre Aldorf y Juverreich pero bueno es en en un punto que está más bien cerca de 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 Aldorf y tal y nada hoy hoy hemos parado en un campamento del del ejército de Aldorf hemos intentado ayudar a unos soldados que estaban que estaban malditos eso nos han dicho tal y uno estaba herido en una tienda hemos intentado salvarlo pero bueno no mis habilidades médicas todavía son muy muy esa sinatura no la tienes a probar no esa no 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 me pidáis no me pidáis que que os corte la pierna porque entonces vais a morir seguro entonces no no le hemos no le hemos salvado al soldado pero bueno nuestro compañero el fraile sí que ha hecho un un algo para quitar la maldición que parece que tenían esta gente aunque no estamos muy convencidos habían robado oro en un en unas en unas ruinas y tal pero bueno ya nos hemos ido de ahí nos hemos ido de ahí y acabamos de quitarnos de en medio otro otro bandido que era bastante bastante lamentable y seguimos nuestro camino este bandido lo he enviado también os ha dado descripción del mismo hombre que envió a un matón a pegaros en mitad de la ciudad me cago y ese y ese matón os lo recordáis que estaba con la banda que os intentó dar una paliza después de que viniese de la torre de la veleta ¿vale? por algún motivo ese hombre que no sabéis quién es pues fijad la vista en vosotros bien continuéis vuestro viaje os estáis acercando al final del viaje y llegáis a un recodo del camino y oís muchísimo ruido por delante gritos de guerra agudos y chirreantes en una lengua salvaje chiridos de alarma y de agonía y al doblar la culpa la culpa perdón veis una pequeña banda de goblins que montadas montados en en lobos que rodean un un carro que han empujado a la cuneta gritando y blandiendo los arcos en el en el carruaje hay medio agazapados cubriéndose de las flechas que hay varias flechas clavadas en en el carromato y una de ellas está clavada en una chica hay otro hombre que lleva la espada e intenta amedrentar a esos goblins pero con con poco con poco éxito podéis elegir pasar deprisa por el camino podéis ayudarlos pero sabéis que si no pues está muerto ¿cuánto goblins son? cuatro curi yo cuando mientras voy viendo la acción empiezo a rezar porque me quiero anticipar una cosa que van a hacer una cosa que van a hacer el rezo el rezo lo rezo necesita en concentración va a ser un carroja que se mueve así que tendrás un menos diez vale vale ahora que ¿qué queréis hacer? ya los mira seguimos ¿no? chicos no puedo dejar no puedo dejar morir a la gente así empiezo a rezar bueno ese parece bastante competente con la espada igual no están perdidos del todo sí bueno pero cuatro contra contra uno que va a ser para cualquiera curi no parece por su espada y por su armadura un hombre de dinero no 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 es un comerciante ¿un comerciante de dinero? no ayudemosle y yo me pongo de pie rezando ya más en voz alta y digo ayudemosle ya 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 aquí no llega nuestra jurisdicción además yo creo que podemos meternos en un follón por salirnos de ella miro ya han acelerado el paso mientras vosotros discutís el carro sigue y ya han acelerado el paso ya no quiere más con unos goblins con arcos una flecha puede ir a a su cuello y no tiene ganas de morir ya para parece que se ha ido no no quiero no quiero enfrentarme a ellos puede haber más escondidos os lleve tendrán la ira de verena y ve como intimídale 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 yo voy a intentar darle un apoyo a Tuk diciendo nuestro amigo Tuk es sabio y está bien hacerle caso para estas cosas así que voy a intentar darle un más 10 con la tirada de intimidad se agradecería que tengo 26 tira intimídale menos que yo tengo 57 sí claro toma eso un más 20 lo que son de éxito no no aquí no se no no cuenta pues tienes un más 10 tú que la narrativa gane este combate es que me tiró del carruaje estoy afiliado a los 28 me ganas otro punto no has puesto no has puesto ese más 10 de todas maneras pero igualmente no si lo hubiese fallado hubiera fallado pero que se acuerde de ponerse en 10 vale pues entonces lo sumamos lo sumamos nosotros tienes 36 ya está menos 10 34 por poquito así que nada no ha pasado no no tiene 26 no solo fallo sino pifias no pero la pifia solo es en falta más 10 o sea que yo no sería 36 sí 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 falla de todas maneras la pifia es en esto pifia es solo en combate aquí la pifia es si se cae en 96 97 98 o sea 90 los tres últimos números 96 96 a 100 a 100 vale pues te la gasto el último punto no me quedan dos pero voy a dejar uno guardado por secar venga venga no sea que después lo goblin ahora sí ahora sí ahora sí veis como frena maldita sea espero no que no arrepentirme y para la dirigencia ¿qué hacéis? pues yo sé que me estoy arrepintiendo ya venga yo cuando para un momento cuando para lo que hago es lo que llevo rezando un rato que de hecho es una bendición de la astucia a mis compañeros vale empezando por Grom vale si saco más éxito pues irá para más éxito vale tira con menos 20 porque has parado de intentar convencer mientras rezabas tira menos 20 vale rezar con menos 20 bueno yo lo he echado que crea que tiene le hago los rezos para que tenga y él creerá para que crea vale vale pues ¿qué hacéis? si giro tampoco tenéis mucho ¿vale? porque no hubiese pasado de largo pero esos están un poco apartados como en la cuneta pero si giro no no tenéis mucho o no por no decir nada simplemente los 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 de estar carrapato y no no se han prestado pero cuando estamos enterados aprovechar esa distracción para volver más cerca y a uno que se apilla le pon la espalda vale pues entonces ¿tú quieres hacer eso? ¿qué hay de hacer el resto? yo cargo mi arco yo disparo desde aquí si acaso yo puedo intentar rodearlos o algo es decir sí con lo que quieras hacer un poco de tirarme tirarme sigilo creo que espera no hay sigilo aquí movimiento silencioso no sé cómo se llama no sé cómo se llama silencio 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 se llama sí pues movimiento silencio está en movimiento silencio pues yo tiro tengo 24 y vosotros dos disparar con el arco a distancia que te lo tenéis que no ha salido yo he fallado vale bueno no se sabe no se sabe sí no el mío tampoco yo he dado vale entonces a ver los que hayan tirado movimiento silencio se han fallado sí o por otro hay fallado o detectan y los tiros con arco Ocmar o sea Osber ha tirado no no lo que pasa que si ellos no yo pensé que ellos cargaban directamente entonces no disparo todavía sino que espero para tampoco delatarles antes de tiempo porque yo no sé si ellos van a fallar o no vale tú esperas pero tú si ha tirado con dos voy a tirar esquivar como no están pendientes con un menos 20 yo disparo ya vale mira le matas a uno de ellos y ganas ventaja ponte más 10 ponte uno de ventaja en combate matas a uno de ellos y eso hace que los demás se giren y os vean y lo que hacen es porque más o menos estáis cerca de un bosque vale un momento yo esperaba que Ocmar hubieran salido del carro y hubiera disparado lógicamente no pero ellos no quieren disparar ellos se acercan sigilosamente pero no se acercan vale vale entonces tú mates a uno de ellos los demás se alertan y al veros salen huyen vuelven vuelven a disparar vale pues los que tengan distancia tienen la oportunidad de disparar los que no son por lo largo son muy rápidos y la ventaja no hace nada falta tirar más nada o si la ventaja en tu ventaja de combate tiene que haber por ahí ventaja tienes que poner más uno donde pone ventaja bueno si pero si yo tengo puesto en las fichas ya tiro y me sale directamente si eso es muy bien voy a tirar por esquivar también ahora normal vale menos uno vale pero es un 22 que es un crítico vale es un crítico le matas igual otro menos te toca a ti Osbert tira no no yo no disparo yo guardo la mano si acaso vale vale que no avise dispara y matalo pero no déjale si no quiere disparar muchachos déjale no tú vaya vaya bien dos times muertos por la espalda a los goblin si no me están corrompiendo no porque pueden avisar al asesino no a los goblin que a lo mejor tienen hambre quieren alimentar a sus crías o lo que sea que tengan eso sí por la espalda cría un goblin una raza del caos gracias yo no sé lo que son la moralidad necesito ayuda el león con las espadas se levanta necesito ayuda con mi amiga tiene una flecha el médico Omar es muy muerto es muy muerto a ver qué cortas hoy el muerto hoy no me acerco a otro herido porque vamos esta herida no es mortal pero se puede pero lo será pero lo será eso claro lo será me llamo Joseph por favor alguien puede ayudarme a sacar esta flecha no te preocupes Omar yo me hago loco ¿qué? ayúdame Omar es tu función ayúdame venga voy voy para allá ayúdame haciéndolo tú pero esta vez sí quédate con la recompensa ¿eh Omar? no, no está bien está bien está bien no sé me acerco por allí digo que hagamos hagamos un torniquete bien hecho y le intentamos sacar la flecha como la tiene atravesándole la pierna atravesada no es complicado pero viniendo de donde vienes en vez de tirar de sanar te voy a pedir una tirada de frialdad para ver si mantienen los nervios y no te dejan llevar por el pánico para hacerlo precisamente mal porque no es difícil yo voy a llevarlo yo voy a llevarlo estoy de acuerdo tú tira tú puedes tirar con sanar tiene que ayudar él puede tirar una bendición o algo yo que sé sí, sí puede tirar lo que quiere para sanar que inteligencia voy a tirar frialdad vale, sanar sí, pero qué qué característica puede llevar inteligencia puedo usarle la bendición de inteligencia y aumentaría sanar que no va a tirar sanar que él va a tirar con frialdad y frialdad va con voluntad digo voluntad eso también tengo la bendición del valor empieza a hacer un rezo tocarle toco la frente rezo para que pueda tener un más 10 y bien más 5 hostia perdón que todos tienen más 10 voluntad hay tú no pero bueno a la gama 5 el más 10 no está pero lo sumamos lo sumamos tú tira bueno con el más 10 con el más 10 lo paso 48 sí, sí, sí vale, pues si no valía una bendición ¿cómo cómo pitan las flechas? bueno si le he atravesado la pierna corto la punta antes de extraerla y y y luego sin la punta pues pegó un tirón fuerte directo y y bueno luego le cerramos la herida lo más rápido posible vale ok gracias gracias amigos no sé no sé cómo agradeceros esto ¿hacia dónde os dirigís? ¿os dirigís a a la posada? las cuatro las cuatro hachas algo así se llama a ver las hachas cruzadas en está en en brooking 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 ahí está arriba al lado de bien yo vengo de la capital no os puedo dar dinero por vuestros servicios que os lo merecéis pero si os puedo decir una cosa a pocos kilómetros de aquí hay una zona llena de agujeros que dificultan mucho el paso de las carretas y os puedo dar unas tablas que he usado yo para cruzar es lo mínimo que puedo hacer no sean utilidad por supuesto si no seguramente romperíais los ejes de la carreta eso eso no es una clase de agujeros agujeros que han hecho para irnos a veras a lo mejor quien operas conejeras no 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 son agujeros grandes donde una rueda se puede romper o un eje como si hubiera hecho por alguien para poder acertarle o algo o es natural no 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 es natural alguien los ha excavado de acuerdo a intentar de que cerrón con carrua y poder saltar gracias por los tablones estaremos atentos también puede que haya más bandidos por esta zona si yo estoy atento ayudadme a sacar la carta por favor es lo último que yo pido si lo ayudamos pues perfecto si ayudáis entre todos saquen la carreta está llena de barriles de vino o algunos se han roto pero la gran mayoría no porque estaban bien súper bien pues muchas gracias partiré inmediatamente para que mi amiga pueda descansar en una cama pero llegar antes de anochecer a la próxima posada no te olvides de que tú que bron y yo con mar y osber te ayudaron claro como no voy a olvidar buen viaje y lo rápido estos goblins pueden venir en cualquier momento con refuerzos los goblins son los goblins son los goblins los goblins eso es perdón bien continuáis vuestro camino salvo que queráis hacer algo yo cuando voy por el camino digo ve como no no hay nada malo ayudar a la gente siempre trae ni un barril de vino nos ha dado el muy agarrado nos hemos puesto aquí en peligro y ni un barril de vino pero osber date cuenta que te ha dado unos tablones que te pueden cerrar la vena unos tablones vamos que generoso nombre te parece que ahora mismo no veo donde vamos a conseguir tablones pues del carromato incendiado que hubieran dejado los goblins seguro que podríamos haber sacado tablones pero eso no lo sabría llegado al momento estaría a millas de bueno no nos demoremos más seguís el camino sabemos si queda mucho para el lugar estamos ya en la zona si estáis en la zona donde desapareció la dirigencia de autovías imperiales vale entonces de hecho más o menos por aquí por donde estaban ya los goblins ya podía ya estabais en la zona vale veis atentos podríamos no sé podríamos a lo mejor detenernos y preparar una especie de es decir dejar la diligencia y nosotros escondernos en algún sitio lo digo porque está claro que esta zona está llena de de gente que asalta diligencias o lo que sea podemos coger corraje e intentar disimular la diligencia una especie de entre los árboles tal vez podría sí podríamos probar algún tipo de estrategia para que no nos pillen ellos a nosotros sí pero esto es un cecarral aquí no hay árboles para no no sí ya por esta zona empezamos a buscar hay bosques si os parece bien o nos paramos paramos un momento la diligencia y hablamos de hablamos del tema vale ok cuando empiezas a coger forraje estás cogiendo forramos y tal y te das cuenta que tapa largo fuera del camino escarbas y es una diligencia sin pegar muchos gritos pero aviso aviso a todo el mundo a ver qué pasa ¿me encaja con la descripción de la diligencia al parecido? sí es la diligencia de autovías imperiales y del cuando llegáis todos la quitáis y son los restos vale no hay resto de nada un momentito un momentito un momentito se han llevado todo cojines cortinas las cajas que hubieron que transportase no hay supervivientes lo que sí que veis son huellas de patas como las de un perro vale son la montura de los goblin y y se dirigen al este vale hacia el lago como hacia el lago este de aquí ¿no? espera que no veas el mapa ¿hacia dónde? sí vale bajar más abajo ¿veis un mapa? sí vale ¿veis el 1? sí vale pues ese es el camino que va hacia Zabrucci y por aquí ¿veis que? el camino ¿dónde? ¿me he perdido el mapa de arriba o de abajo? más abajo más abajo más abajo ah vale vale ahí 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 más abajo vale eso te va sí vale pues por ahí otro camino bien ahora eso es lo que lo que veis parece que hemos encontrado lo que buscábamos sigo las huellas los matamos y recuperamos lo que podamos vale vuestra misión era eh averiguar si si esta es mujer que me tengo el nombre otra vez Elisa Hatz es la responsable de los sabotajes y desapariciones que hay de otras dirigencias por eso se me han dado a ver si encontrabais pruebas de que ella es la responsable no sé qué pensáis qué ha pasado con esta dirigencia parece que no salvo que haya falsificado la prueba las huellas las huellas parecen de de monturas o animales ¿no? como la de un perro o que haya contratado a los goblin lo cual es raro pero no imposible si no no es ella ¿seguir las huellas es la única la única forma? lo que queréis las huellas ¿puedes seguir las huellas? hombre sí sí mejor deberíamos llevarnos alguna pista de lo que pase aquí pistas tenéis si queréis más pistas podéis intentar averiguar más claro vale pues seguir las huellas hacerme todos una tirada de percepción un momento un momento un momento un momento un momento menos 20 percepción yo no veo nada yo me pierdo chicos ¿dónde estáis? tenemos un día tenemos un día menos menos 20 entonces no entonces no fallo ¿alguien quiere repetir? ¿alguien quiere repetir? tú que has visto algo has dicho que has visto algo no has sido con menos 20 con menos 20 es 15 ah que no está sumado ah vale ah vale es que es complicado es que es súper bajo yo es que tengo 37 con menos 20 es 17 claro yo tengo 30 claro para 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 acercar a lo mejor tenéis que gastar un punto de esto que es un éxito automático si es que os queda ¿cuál es? resiliencia ahora ¿no? resiliencia sí si eso si no se recupera o se pierde y punto no para recuperarlo tenéis que hacer aquí lo pone vale se puede recuperar es difícil ¿vale? yo gasto uno de resiliencia me quedan dos vale y me pongo un 11 digamos perfecto vale vale pues bien pasáis por el bosque por ese camino ese camino que como decirlo es poco preguntado pero es que a mí no veis que hay todavía que está saliendo pero se usa y te paras detectas a dos goblins aquí en los árboles vigilando con sus arcos no te han visto vale hago una señal de alto se hace el ruido y señalo a los árboles para que lo vean y le hago una seña a Tug y a Ausberg que tienen armas a distancia para que yo fallo seguro yo si disparar puedo disparar pero la bala se va a ir a aparte que atraeríamos más atención si si por eso va a sonar mucho y voy a fallar además o sea que si alguien tiene otro modo los árboles son gordos no imagino ¿por qué dices eso? porque que Tug dispare a uno y yo me voy al árbol del otro y lo zarandeo para que caiga difícil ¿no? no puedes intentar hacerlo vale lo único que para llegar te pide una tirada de sigilo el movimiento es incienso vamos a probar la voy a enseñar a la Tug y digo si ves que me detectan dispara vale yo empiezo antes de nada estamos ahí y empiezo a dar un rezo luego para darme cuenta y voy a hacer una medición de fortuna para poder repetir un chequeo fallido bien adelante me he hecho a rezar joder yo voy a tener bueno no hay nada me importa que asco de 80 yo voy a tener un reto de con 80 macho llegas al árbol te pones debajo de un lado y le hago señal a Tug para que dispara al otro y Tug dispara con un crítico como estuvo vale pues el de Tug muere y yo aprovecho para dar un golpe en el árbol y que caiga el otro vale estirarías con atletismo con con menos 20 atletismo va con agilidad no puedo tirar fuerza directamente venga vale si me parece bien es que no hay ningún así de si tira 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 fuerza la habilidad o está cuerpo a cuerpo básico como un placaje pero no va con habilidad va con habilidad de armas aquí es fuerza tira con fuerza si vale gasta punto y repite si no fortuna puede repetir gasto una fortuna vendría bien y es menos 20 dos monedas tira menos 20 si con menos 20 es difícil vale fallas mueves el árbol pero no es suficientemente fuerte para mover y el te ve y se sorprende que haces el resto eh cargo mi arco y le disparo a ese vale pero tienes un menos 20 tira ¿por? porque es un disparo apresurado lo tengo que ocultar se mueve hay ramas fallas le pasa por al lado y pasa por entre las ramas y os vería para que hacer algo yo no no tengo arco no vale yo concuerdo ¿qué hacéis? pues ahora sí le disparo ya puede disparar tarde pero ahora sí vale tú no tienes penalizador tira a disparar esto era con porque no es con HP habilidad de proyectiles vale es una característica vaya ¡pum! bien de por aquí salen tres tres más uno de ellos es diferente es un poquito más grande que perdón que no soy cuatro que este sí que es diferente se aproximan a vosotros así que tiramos a iniciativa la cosa es que son las once y media por si dejamos el combate vale no es lo que pregunto vale pues entonces lo pregunto ahora por dejarlo aquí ¿queréis continuar hasta las doce o lo dejamos aquí? yo lo dejaría perfecto perfecto con que uno me diga que no que lo dejamos lo dejamos no hay problema vale pues aquí vamos a dejar a nuestros amigos que ya veremos si no acaban enterrados en el bosque o no ya veremos así que bueno gracias por jugar y nos vemos el próximo domingo buenas noches gracias 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 gracias